Bueno mis amigos, miren, en este video voy a hacer diferente, aquella vez hice guineos en escabeche, pero hoy, aunque son guineos, no soy en escabeche, pero vamos a ver como preparo la longaniza, además de frita, le voy a añadir algo que me le de gustito por aquí, porque esta es la longaniza de Miriam y José Raúl Marrero, que ellos la preparan y la pueden mandar a buscar allá a su casa en Orlando, todas las personas que viven en Estados Unidos, la mejor longaniza del mundo, garantizada o se le vuelve su dinero de tan buena que es, y se lo digo yo, Miriam se votó con esta longaniza, pero vamos a ver que le vamos a echar a la longaniza, porque yo la voy a mezclar con esto, pero a los guineos solamente le voy a echar un aceitito, no están en escabeche, fue que los corte así, no están en escabeche, vamos a esperar que la fría y verán que yo voy a hacer con la longaniza una vez esté frita. Bueno mis amigos, le boté el aceite donde la freí, si, esto tiene un sabor tan y tan rico que ustedes no se lo pueden imaginar mi gente, vuelvo y le repito, llaman a la comandante en jefe, a José Marrero y los cantores de Bayamón, su página, y él se las envía a todos los Estados Unidos, y se lo estoy anunciando porque me encanta, porque me encanta, a mí cuando me dan algo y me gusta así, ven usted va a sofreír la cebolla, yo a veces no me la como, ustedes saben que la cebolla es para que le deguste, yo a veces no me la como, la dejo para que le deguste, a las cositas, ¿verdad? y luego que se despase un poquito, por allí, aquí es que vamos a añadir, los guineitos con la longaniza, ajá, no son en escabeche, no, los partí así pero no son en escabeche, que ricura, Dios mío, que ricura, miren esto, se me hace la boca, agua, agua se me hace la boca, entonces ahora, uno le echa aceite a comer, como decía mi madre, un poquito, ¿verdad? joder, María, porque primero hay que tostar la longaniza, al que le guste tostada, como me gusta a mí, si no, miren, aquí hay otras cositas, el que quiera, miren lo que yo hacía ahorita también de almuerzo, y las que sobren se guardan para mañana, que son unas sopitas de... y el que no, con ese apetitoso arroz blanco, pero, con cual de todas, yo me voy a comer la longaniza, ya verán. Bueno, mis amigos, bueno, mis amigos, Dios mío, que ricura, que ricura, señoras y señores, y así con las manitas de comer, y así con los maestros, y así con los maestros, y así con las manitas de comer,